Quiero comenzar diciendo que hoy será un día ultra maravilloso para todos. Perdón. Yo escuché bien. Yo lo que necesito es que tú te hagas pasar por el hijo perdido de mi suegro. ¿Qué tal si yo te ofrezco 100 mil dólares? ¡10 mil pesos! Es una mentira y ya está. Es el hijo tuyo, este malo paso. El viejo no se está muriendo y está como coco. Hay que acabar con el viejo. ¡No, Dios mío! El Hijo Perdido, estreno exclusivo. Mañana, 9 p.m. este 6 pacífico. ¡Gracias!